¿Qué pasa, mira, por ejemplo, si yo sé que como esto es igual a 1, para poder saber cuánto vale 1 más y cuadrado, yo le sumo acá y cuadrado al extremo, y acá también le sumo un y cuadrado, ¿qué ocurriría, no? A ver, vamos a ver, simplemente le sumo un y cuadrado, entonces, acá miren, estos dos términos como tienen x en común, yo le puedo actualizar, y sería x por 10, por 10 más, y acá le actualizo y, y sería y por 10, profesor, y al 10, como acá le saco un 10, me queda 10, más, y acá le actualizo y, y me queda 10, y eso va a ser igual a 1 más 10, más y cuadrado, perfecto, actualizando entonces, voy a tener yo, claro, x más 10, por el factor común entre algo que es y más 0, por y más 0, y eso es igual a 1 más y cuadrado, o sea, se nota de que, cuando yo tengo la expresión 1 más y cuadrado, ¿no? 1 más y cuadrado, entonces, x más y, por y más z, el y está en forma intermedia entre ambos, y el x y el z, bueno, se mantiene ahí, lo mismo podría si yo le sumo x cuadrado miembro a miembro, o le sumo z cuadrado a miembro a miembro, para saber cuánto vale cada 1, ¿no? y así se podría reducir esa expresión, ah, sí, profesor, entonces vamos a reducir esta, ya, entonces, x por la raíz cuadrada de 1 más y cuadrado, 1 más y cuadrado es esto, ¿no? x más y por y más 0, ya, y eso por 1 más z cuadrado, que sería, eh, bueno, x más z por z más y, claro, o sea, siempre tiene que estar un z, repetido, ¿no? con nosotros también, que ya sabemos, sobre y 1 más y cuadrado, sería, eh, x más y, por z más x, ¿no? o x más z, como quieran decirlo, y todo eso no es cuadrado, bueno, ahora de obtener eso, mira, x más y se te va con x más y, x más z se te va con y más z, y que es lo que te quedará, bueno, profesor, lo que me va a quedar simplemente es, eh, y más z por z más y, ah, x, y sería el cuadrado, ¿no? o sea, sería entonces, x por, eh, y más z elevado al cuadrado, la madre, y acá, este cuadrado, siempre va con la raíz, y el resultado, obviamente, de esto sería, x por y más z, lo que me saldría en las otras expresiones, o sea, acá también me va a salir algo similar, y acá también me saldría algo similar, pero eso es lo que estoy observando, claro, para cada uno de ellos, ahí vamos a hacer el centro, ¿eh? para que vean que es de cuánto es decir eso, sería, y, por la raíz cuadrada de, que vamos a caer, arriba, 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 tenemos 1 más z cuadrado, y 1 más z cuadrado, me va a salir, x más z, por x más z, ahora, siempre se dice que repetimos z, por z cuadrado, y el otro, como el x cuadrado, sería, x más y, por x más z, y, por x más z, también se repite, en ese caso, un efecto, ¿no? de abajo sería, 1 más y cuadrado, o sea, sería, x más y, por y más z, y directamente, abajo y arriba, se me van a eliminar, ¿quién es lo que hizo? x más y, con y más y, y luego, y más z, con y más z, y lo que me está quedando entonces sería, y multiplicado por la raíz cuadrada de, x más z, por x más z, sería, x más z, elevado a, cuadrado, y eso le salta la raíz cuadrada. Bueno, inmediatamente, este cuadrado, se te va por la raíz, y te va a quedar, simplemente, y, por x más z, ¿te acuerdas? similar, ¿no? x, por y más z, y ahora, y, por x más z, o sea, el siguiente sería, z, por, ¿quién? z, por x más y, ¿te acuerdas? Pues, obviamente tiene, tiene similitud, o sea, el resultado tiene similitud. Entonces, si yo hago el siguiente, también, lo mismo me tendría que salir. Entonces, yo digo, por deducción, ¿cuánto me sale? El primero me sale, este, el primero me está saliendo, x, por y más z. Más, el segundo me está saliendo, y, por, x más z. Operando el tercero, me va a salir, z, por, x más z. Eso es lo que me va a hacer. Así de simple. Entonces, la expresión va a ser igual a aquí, ¿vale? Se multiplica así, se distribuye cada uno de ellos. Entonces, xy más xz. Más, acá sería, xy más yz. Más, y lo otro es, xz, más yz. Pero, mira, xy más xz, y más yz. Esas tres expresiones de tu cabello, acá están, mira. xy, xz y yz es uno. O sea, que la suma de estos tres, sería uno. Entonces, la expresión va a ser igual a uno. Más, lo otro es, xy, xz y yz, también es uno. O sea, uno más uno, quedaría dos. Y eso, señoras y señores. En la R, P, T, A de mi, lo vemos. Claro que sí. La nueve, obviamente una, y, y, en la misma fe. Fácil y sencillo, como todas. Muy bien. Y, en la misma fe. Y, en la misma fe. Y, en la misma fe.